Que perra es la soledad, como duelen los errores No quiero saber de nadie por qué no más pienso en ti La factura salió cara, y estoy aguantando vara Haciendo cuentas con el caremá Así las cosas, huracán, nunca te pude olvidar Ya le calé y no era misma, no funcioné con nadie más Te sigo amando como siempre, a que nadie te lo cuente Lo tenía que sacar Así las cosas ya lo ves, no he perdido el interés Y mucho menos la esperanza que regreses otra vez Y si no quieres perdonarme, lo entenderé y sabré aceptar No es tan fácil perdonar semejante estupidez Y así las cosas, huracán, nunca te pude olvidar Al chaván, nunca te pude olvidar No es tan fácil perdonar semejante está Y ahora es tan fácil perdonar en todo por qué no puedes